Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Esperando que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos a este, su casita, a este canal. Mi nombre es Edith, por supuesto, y les voy a compartir que yo el día de hoy me fui a Walmart a comprar mi despensa semanal con solo 500 pesitas, ¿sí? En Walmart es un poquito más caro. Walmart tiene tres tiendas prácticamente, que es Bodegorrera, Sam's y Walmart, por supuesto, ¿sí? Estas tres tiendas, Bodegorrera es barata, Walmart no es algo tan barato, es algo caro y Sam's compra por mayoreos, ¿sí? Para aquellos de tiendas o que quieren comprar mayoreos, ¿va? Entonces, ahí en Sam's tienen que tener una membresía, así que este, pues no, yo ahí, la verdad, no, 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 no voy. Así que este, pues yo me fui a Walmart y compré algunas cositas con 500 pesos, por ejemplo, le encontré el café barato, el huevo, unas chanclitas y, y párale de contar, pero sí, hay cosas, la comida sí, la verdad estaba bien cara, pasaban de los ciento y tanto por un platillito, muy caro, la verdad es que muy caro, ¿sí? Así que, pues bueno, ahí les dejo con el videíto para que chequen los precios de Walmart, ¿sí? Pues, gracias por estar en esta casita. Pues bueno, le voy a estar diciendo los precios, por ejemplo, el huevo, que jamás me va a faltar y siempre lo van a ver. Esta capa de huevo me salió en 58 pesito, esta capa de huevo, pues la verdad, sí está, está barata, 58 pesitos, la he conseguido hasta en 65 y ahora la conseguí en 58, así que está muy bien, igual creo que en Chedrago y está barata, barata la capa de huevo, ¿sí? Es de 30 y como les digo, es de la marca horrera, pero en realidad, pues es de Walmart. También compré lo que es azúcar de esta marca, trae 2 kilos, este kilo de azúcar me salió en 50 pesos, ¿sí? Este kilo, son 2 kilos de azúcar por 50 pesitos, ¿sí? También compré este arroz, este arroz igual trae 900 gramos de esta marca y este arroz me salió en 18.50, ¿sí? Yo soy muy arrocera, siempre hago las comidas con arroz. Esta bolsita de sal, igual de la misma marca y esta bolsita de sal me salió en 8.70 centavitos, ¿sí? En 8 pesitos y es de 1 kilo, ¿sí? También compré este pan integral y este pan me salió en 34.80 centavitos, ¿sí? Este pan es de 680 gramos por 34 pesitos, ¿sí? Es un pan integral. También, también metí en mi despensa mis chanclitos porque ya me hacen falta y estas chanclitas están bien económicas ahí, a mí me gusta comprarlas ahí, ¿por qué? Porque estas las agarro para entre casa y están bien económicas en 30 pesitos me salen estas chanclitas, así que este, pues ahí igual me las compré, ¿sí? Igual ahí mismo las metí porque pues, este, estaban baratas, ¿sí? Así que es de esta marca por 30 pesitos, están bien. También compré esta Nutri, que es de un litro y medio, vean. Esta leche me salió en 22 pesitos. Aquí compré estas salchichas, estas salchichas trae 2 kilos, vean, 2 kilos de salchicha, son de las pequeñas. Este paquete me salió en 83, trae 50 piezas, dice, ¿sí? Por 83 pesitos y me da para muchas cosas, ¿sí? Para para huevos con salchichas, porque en esta, en esta ocasión voy a inaugurar, este, la semana del huevo, porque este, está, ahora sí que está cariñoso. También compré 3 atunes, estos atunes estaban en 10 pesitos, trae 100 gramitos y es atún de agua, ¿sí? Así que compré 3 atunes. Este café lo volví a comprar porque lo volví a encontrar en 48 pesitos. La verdad que, que sí se me hace un poco económico, bueno, a comparación como lo he comprado, se me hace un poquito más barato y este, y te rinde bastante porque es muy buen café. Este café, a mí me dura hasta casi, casi, casi pegándole este, a más de la quincena, me dura este café, ¿sí? Así que lo volví a comprar para tenerlo de reserva. Compré esta pasta, esta pasta me costó 8 pesitos, ¿sí? Y trae 200 gramos por 8 pesitos. Estos, este, espaguetis igual, estos me salieron 5.50 cada uno. Compré 2, 5.50 cada uno, ¿sí? También compré esta maicena. Esta maicena me salió en 8.50, ¿sí? Para hacer un atolito de maicena que sabe rico de vainilla, ¿sí? Pues bueno, esto es todo de, prácticamente de, 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 de la comida. Pues bueno, voy a comenzar con este suavitel, bueno, que no es suavitel, es ensueño. Este, eh, me gusta su aroma, la verdad me gusta mucho, mucho su aroma. Este trae 850 mililitro, ¿sí? Y este me salió en 16.21, ¿sí? También tenemos nuestro papel que nos salió en 19 pesitos. Este y el huevo no pueden faltar. Así que 19 pesitos por 4 rollos. Y trae 351 hojas doble, dicen. 4 rollos, ¿sí? Así que 19 pesitos. También tenemos aquí este bol 3. Este es de 850. Este bol es de 850 gramos. Y este me salió en 18 pesitos, casi 19 pesitos, ¿sí? Este bol me salió en 19 pesitos, casi. 18.90, 19 pesitos, ¿sí? Así que también aquí lo tenemos. Y no puede faltar nuestra barrita de sote. Este es de 200, me salió 7 pesitos esta barrita de sote. Y por último tengo aquí este cloro. Este cloro. Este cloro sí me salió 37 pesos, pero es para mascotas, ¿sí? Este yo tengo un perrito. Bueno, mi hijo tiene un perrito. Mi hijo tiene un perrito, pero yo lo limpio. Así que este cloro hace que no huela feo, feo tu casa, ¿sí? Así que aquí está por 37 pesitos. Y es de 950 mililitros, ¿sí? 950 está re bien, ¿sí? Para limpiar la casa para las mascotas. Así que aquí está mi voucher, mi ticker de Walmart, ¿sí? Y esto fue lo que yo compré ahí. Vean. Y me gasté 511 pesitos. Hasta ahorita es el lugar más caro que he comprado. Y no compré comida, este pollo, carne, no compré. Por eso les digo, voy a iniciar la semana del huevo. ¿Por qué? Porque la semana del huevo. Porque con esta capa de huevo puedes hacerte una pasta con huevo, unos huevitos estrellados y coces este lo que es tu pasta y haces tus huevitos estrellados y se los pones. Atún con huevo, ¿sí? Y por supuesto salchicha con huevo, ¿sí? O salchicha frita y este y tus huevitos aparte o picas la salchicha y fríes tu huevo. Hay muchas cosas. La verdad que uno se las ingenia siempre para este, pues para sacar adelante un hogar, ¿sí? Así que pues aquí se los dejo. Pues bueno, yo me despido por el día de hoy. Ya saben, aquí les dejo el voucher. Aquí les dejo todo esto que compré en Walmart, ¿sí? Así que yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga en grande manera y yo que más le puedo decir que nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!